Las próximas líneas a modernizar serán las líneas 3 y 9 del metro, la primera por su antigüedad superando su vida útil y la segunda por las problemáticas estructurales que tiene por el hundimiento de su tramo elevado. Esto y más comentó el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, durante una entrevista realizada por el diario El Sol de México el pasado lunes. A continuación, el clip de lo que dijo. Bueno, nos ocupa atender diversos casos de la línea 3, que es de un gran uso, de un uso masivo. Hay algún fragmento de la línea 9, donde hay una... se ha movido el piso por el tema de los movimientos que ha tenido el suelo de la ciudad. No es un problema del metro, es un problema del movimiento del suelo. De donde está el metro. Así es. ¿Va a haber intervenciones en línea 3, en la línea 9? Sí, se tiene que ver en qué momentos y de qué tamaño, porque obviamente hoy, en este momento, toda la gran inversión está concentrada en la línea 1. El presupuesto general del metro son como 20 mil millones de pesos, un poco más. Pero nada más la intervención en línea 1 son 37 mil millones de pesos, o sea, casi el doble del presupuesto total. Esto nos indica el costo que tendría, eventualmente, pues la reconstrucción, la reparación del conjunto del metro. En sí, esta es toda la información que hay al respecto, pero sí quisiera aprovechar para resaltar varios puntos sobre el tema de las modernizaciones de líneas. En primera, es más que claro que cuando acabe la modernización de la línea 1 es cuando iniciarán el resto. También es muy complicado por no decir imposible que ambas terminen en la actual administración, pues prácticamente solamente queda un año de este gobierno. Lo más seguro es que próximamente empiecen a realizar los estudios correspondientes para la modernización, tanto como para la línea 3 como para la línea 9 y queden heredados para el siguiente gobierno para que lo pueda ejecutar. Pero aquí es donde viene la gran pregunta, ¿cuál línea priorizarán? Claramente, ambas líneas están en un estado crítico. Desde mi punto de vista, yo le daría prioridad a la línea 9 por lo que vimos anteriormente en este video, donde explico a fondo qué está sucediendo con el tamo elevado de la 9. La línea 3, de mismo modo, está en una grave situación, sin embargo, hay un mayor riesgo de colapso en el tamo elevado de la línea 9. En este periodo de modernización se descartó la modernización para la línea A, una mejora que se prometió desde el inicio de este gobierno por parte de la exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo, la cual incluiría la compra de nuevos trenes para esta línea férrea superficial, compra que quedó oficialmente cancelada unos meses atrás. Compartimos el clip de aquel momento. Se había planteado la posibilidad de adquirir nuevos trenes de la línea A, pero se decidió mejor que todo ese sistema de trolebus continuara en trolebus hasta la línea 8 del metro, hacia Constitución del 17, porque si no, la transferencia en la línea A iba a ser muy compleja. Entonces es mejor que quien venga desde Chalco se puede bajar en la línea A, si así lo desea, pero puede continuar en su recorrido sin necesidad de bajarse del trolebus hasta llegar a Constitución del 17, que no tiene tanta saturación. De mismo modo, hay que subrayar que en septiembre de este año tomará protesta la nueva gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, misma que prometió ampliar la línea 5 del metro a Zatlán-Nepantla. Sin embargo, la línea 5 por su antigüedad igualmente requiere de una modernización a toda su línea, desde el pilotaje automático, las instalaciones y correcciones de los hundimientos que presentan en algunos tramos superficiales, lo cual será otro gran reto si es que se desea ampliar la línea 5 del metro. Esto puede ser grave ya que por la problemática actual del metro, es altamente probable que se descarte una ampliación de la línea 5 para optar por un sistema alimentador de menor capacidad, ya sea una línea de trolebus, BRT, etc. Esto por los altísimos costos que representaría modernizar toda la línea 5 y además ampliarla. No hay duda de que el metro no está pasando por uno de sus mejores momentos, tras el abandono de tantos gobiernos tanto presidenciales como del gobierno del Estado de México y de la misma ciudad, ya que a pesar de que este último ha tenido muchas inyecciones constantes desde el erario para el metro, en obras que son muy importantes, claro, como Metro Energía, que inició la pasada administración, o la compra de los NM02 y hace muchos años, que han permitido que esta línea 2 actualmente sea una de las líneas en mejores condiciones respecto a las más veteranas. A pesar de todas estas inversiones, no es suficiente para soportar una vasta red de 12 líneas, porque se necesita de nueva cuenta que el metro reciba una inversión y atención desde presidencia, como lo era anteriormente, los gastos de mantenimiento son muy altos para las arcas capitalinas, que tiene un sinfín de competencias y necesidades, además del transporte público. Así como lo compartió el actual jefe de gobierno, Marty Batres, en aquella entrevista, el costo de la nueva línea 1 del metro es de 37 mil millones de pesos, que serán pagados a plazos, claro, pero el presupuesto de 2023 del metro es poco más de 20 mil millones de pesos, que si lo vemos en perspectiva, es como si cada año la ciudad pagara la construcción de 20 kilómetros de metro aproximadamente. Para comparar, la línea 1 del metro cuenta con 18 kilómetros aproximadamente. Por estas grandes cifras de costos de operación y mantenimiento, es que el metro ha frenado su expansión, por lo que se requiere que Presidencia de nueva cuenta invierta dinero en el metro de la Ciudad de México, así como lo era previo al gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Se necesita que de nueva cuenta el gobierno federal invierta el metro de la Ciudad de México por la gran importancia que contiene este al movilizar a miles de usuarios diariamente. Por esto, acciones como las que tomó la electa gobernadora Delfina Gómez de hacer negociaciones con el gobierno de México para financiar la obra de la ampliación de la línea 5, para mi punto de vista es lo más acertado, porque estas obras son muy caras, no solo de construir, sino igualmente de mantener. Pero aquí lo más importante sobre todo es tu opinión, quisiera conocerla en la sección de comentarios que los estaré leyendo a todos con muchísimo gusto. Muchas gracias por ver este video hasta el final, quisiera mandar un gran saludo a José Rodríguez, esto por ser miembro del canal Nivel Tren Suburbano Superior. Recuerda que si igual como él quisieras apoyarme a la vez que obtienes recompensas y beneficios para el canal, puedes formar parte de los miembros. Recuerda igualmente suscribirte activando todas las notificaciones que es totalmente gratis y así apoyas al crecimiento de esta comunidad. Conmigo sería hasta la próxima, espero tengas un bonito y muy agradable día.